Ya estimado, aquí estamos nuevamente con Dennis el mismo invitado que ya vieron en Agente Busa y hoy día les queremos presentar otro juego más de Atari como siempre aquí en el juego del recuerdo, pero la elección de Dennis Bueno, nos entusiasmamos y queremos traer a colación este juego clásico de Atari un juego muy entretenido, muy bien hecho, pero bastante antiguo de la primera generación de Atari, casi de Atari 800 y 130 Atari 2000 antes estaba en cartridge de Atari 2000 y claro, después lo hicieron en el 800, 130, 5200 también Es una gráfica bastante básica, bastante pixelada pero el juego es súper entretenido Sí, era muy entretenido Tiene buena jugabilidad, dos players, incluso tiene la posibilidad de jugar dobles Claro, y 1983, ya tenía 5 años Es un juego muy entretenido, yo lo pasé muchas horas con este juego y va a ser entretenido volver a jugarlo No, lo juego hace muchos años No, yo tampoco, y como se puede jugar 1 vs 1 vamos a probar suerte esta noche aquí en el juego del recuerdo con Dennis Comencemos entonces Ya, pues a ver, tú tienes el player 1, tú eres el dueño de la pelota, ¿no? No, start Aquí creo que se demoraba un poco en inicializar Sí, a ver, damos un segundo, ahora sí Ahora estamos Veamos Ahí sí Ahí se está moviendo donde dice All rights Ahora hay que configurar dos players Ahí está uno contra el otro Player 1 contra un automatizado Y player 1 contra player 2 Ya, entonces lo que hacemos ahora en la primera interacción es seleccionar el nombre Las iniciales Entonces igual la experiencia es personalizada Ah, verdad ¿Cómo me puedo volver? Yo soy el player 1 Con la palanca hacia la derecha o a la izquierda No Ya, yo estoy listo ¿Quieres borrar? Ah, yo soy el de abajo No, pensé que era el de arriba Y decía, ¿qué está pasando? Bueno, cosas que pasan Por eso yo decía que yo soy el player 1 El Jano es el player 2 Yo soy el monito que está hacia abajo Con polera azul Después me voy a cambiar de lado Claro Un juego de tenis espectacular Estoy haciendo lo más lento que la cresta Pero Ya, ahí está Oye, y Está muy lento ¿Cómo borro se ve? Hay un carácter como vacío Vacío, ahí está Ya Ya Start Start Ya, comienzo yo La Tanda del primer set Primer game Vamos, vamos Me la voy a tirar ¡No! Muy bien Vamos Partimos ganando el primer game 15-0, weón Un ace Un ace, weón Joder, porte No es lo mío Que no ha pegado la red ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! ¡Qué corto! Vamos Vamos ¿Cuántos sets? Ah, yo creo que está en básico No sabría decirte A lo mejor de tres Buena pregunta No importa Usándola Usándola ¡Eso! ¡No puedo llegar! ¡Qué bueno! ¡Allá me toca! Listo, gané el primer set ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto, Eljano! Está pegado a la red ¡Oh! ¡No! ¡Imposible! ¡Buen punto, la abuela! ¡15 iguales! ¡Vamos! Este juego es pura adrenalina Pero de verdad Es entretenido ¡Oh! Se pegaba la red del hombre Le hacemos un globito Y lo matamos ¡Llegue! Vamos ¡Vamos, Federer! ¡Miren! ¡Miren cómo corre! ¡Miren cómo corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Uy, weón! ¡Qué está peleado esto! ¡Oh! ¡Toma! ¡Es un ace! Esa fue un tremendo Los monitos se pusieron rosados, Cacha están cansados 40-30, vamos Vamos a poner el empate Pegao a la malla Iguales Iguales Chaveón, pero que onda Por qué trontaba la cueva Tenía un buen contriscante Tengo que admitirlo Ventaja para el Cano Tengo que arriesgar todo El Cano está defendiendo el punto Bueno, ganamos un win Ahora cambiamos de posiciones Vamos, vamos equipo Vamos, vamos a uno Está tirado el juego Centro ¿Qué tal, güey? ¡Noooo! 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 Quédense, quédense, quédense ¡Vamos! ¡Noooo! 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 Entonces, la caí yo, vean A ver accusa Puta, estáis perdiendo ¡Noooo! ¡Imposible para él! Esa era mi jugada, weón Me he quitado algunas jugadas, weón Mira, weón, ahí va ¡Eso! Puta, weón, vamos Muy buen punto 2 Ah, nice 2-1, gano A ver, al partido Qué buen juego, compadre Este es el juego del recuerdo ¿Un disputado partido de tenis? Mano de piedra, compadre No Qué buena, no tenía ángulo Buena No tenía ángulo No Qué buen ace Estáis seco para los ace, compadre A los Fernando González Llegué, no sé cómo, pero llegué Oh, me ganó el punta 2-2, está peleado la cosa Vamos, vamos Estamos concentrados 2-2 Buena, 15-15, vamos Chuta, muy fácil Ace Ace Vamos, 2-2 Oh, vamos Bien, bien Listo, imposible para él Vamos, 40-15, fácil Tenemos que defender el punto Como sea Llegué Llegué, no sé cómo llegué Bien 3-2 ¿A los cuántos será? Estamos recién en el primer set A lo mejor de 3, yo creo O a lo mejor de 5, lo pusiste avanzado, parece No importa, ahí mole nomás No podía llegar Esto para los 3 espectadores, compadre Debe ser sumamente adrenalínico Pero el juego divertidísimo Nooo, lo pude Lo logré No, vamos Eso es, que lo hubiese Pues Quiero No, no 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 Es un juego muy físico No, muy bien Le hizo de oro, 40-0 Vamos, vamos Quiere ponerse No, muy bueno, no lograba llegar a ese tremendo Raquetazo Bien Mano de piedra No, no veo quebrantor Mira, ahí me está quebrando Vamos, vamos Vamos, vamos Se está jugando el pellejo el Jano Bien, vamos Ah, aquí la caí Arraché mi oportunidad Vamos, resiste No pude llegar Quebró Quebró 4-3 Es bien Dentro de todo Es bien realista el juego Sí La tensión, la gravedad Todo está como bien construido Sí, la jugabilidad es buena Sí, la jugabilidad es buena Es básicamente muy buena Cansador el juego 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 Nooo, como sacó ese raquetazo La cagué, la cagué ¡Noooo! Espérate Ya, el primer set terminó Saco yo ahora Chuta, voy abajo Casi me pideó todo Me acabaremos No sé que estoy jugando yo, de verdad Veo que se entusiasmó Listo, ahora sí Tenemos que reponernos, compadre Ah, se picó, se picó No, esto no puede suceder Ya, retomamos Vamos, trata de verte en la cámara Hacete un poco acá Ok, ahí Ya, se acabó el agüita Dale Oye, pero puta, me hiciste un punto, po co Sí, po co Estamos jugando tenis, ¿no? Ay, weón, qué tramposo No, no puedo ir en la espalda, tu baby Digo, ¿lo visteis? Ya, dale, weón No, me avisaste, po co ¿No hubo fair play dice usted? Yo pensé, estábamos jugando tenis, po co Lo hizo para desconcentrarme, weón ¿Para sacarlo del juego? Claro Vamos Novak, Novak Djokovic ¡Oh! Lo hiciste para tratar de... ¿Para sacar ventaja deportiva? Sí, te voy a queberar por antideporte ¡No pudo! ¡Oh, no pudo! ¡Te regalé un set, ya! ¡Muere! ¡La casa invita, weón! ¡Vamos! ¡En mi propio dojo, weón! Estamos pegados a la valla los dos Sí, pues, weón ¡No pude! ¡No pude! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No le llego el patrón! ¡Cuidado, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Quince iguales! ¡No! ¡Cuatro, cinco! ¡No por mucho! ¡No por mucho, no por mucho! ¡Ah! ¡¿Dónde sacó, weón?! ¡¿Dónde sacó, weón?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quebremosle, quebremosle! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Pum, weón, puta! ¡Ya! ¡Vamos remontando! ¡No por mucho dito! ¿Qué hice el partido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cinco iguales! ¡Vamos, quebramos! hay que aceptar de repente tenemos que cansar eso que sea imposible ver él le agarramos la mano parece como llegaste a esa minuta no esta es una estafa me hiciste un machito yo iba ganando después de que te sacaste tu chaquetita tenía calor la chaqueta no me permitía hacer mis movimientos favoritos ah claro me quitaste mi concentración toma aquí va tu concentración no 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 Uy, que partido tan peleado, dejo Nooo, excelente, punto 15-40 Te pusiste la fila, eh Eso, vamos, 30-40 Ya es por menos, ya es por menos Vamos, tenemos que ser un guerrero a lo Vidal Chucho, haciéndole publicidad Buenas de mierda, vean Bah, qué buenas de mierda, compadre, un ídolo nacional Viejo, ¿quién es eso? Vamo, vamo Arturito Procer Bueno Hice el partido, viejo Muy táctico el partido Nooo, no pude Tiebreak Iguales Uy, estamos en tiebreak Dale, dale, dale Eso 1-0 Se está peleando Uy, bien Uy, no puede ser A uno Ganar al tiebreak Se queda con el set El que gane el tiebreak Con todo mi esfuerzo Llega a esa pelota Nooo, nada que decir Nooo, nada que decir Buena técnica Nooo, nada que decir Ah, no pon examined No ponowi Oh, no ponowi ¡NOOOOOO! ¡No llegué, compadre! El partido se me acusó cuesta arriba, 3-1 Tiene un buen partido, Kano. ¡NOOOO! ¡Imposible llegar! Kano tiene la ventaja Vamos, vamos, vamos En este momento yo soy el jugador superior, que está arriba Y abajo en el marcador, 3-4 Vamos, 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 vamos Chuta, que corto Dale ¡NOOOO! ¡Muy buena! 6-4 ¿A los cuánto está? 7 ¿A los 7? Sí, tie-break ¡Qué partido! Sí Complicado Vamos No, vean Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué complicado esto! ¡Vean! ¡Se puso! ¡Se puso mal! ¿Qué pasa? 3 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 20 20 Cambiando de brazo... no, no, vayamos Bien, vamos, primer set... primer... primer game Buena respuesta, gala No llegaba ni en lancha Siento como Horacio de la Peña comentando el partido Si, estoy pegado en la wea Eso es, defendiendo Eso es, defendiendo Vamos, vamos, vamos Puede ser que ahora no Dos botes Buena Si, vamos, ventaja para mi Esto hay quebrarle No, no puede ser Bien, bien Están pateando el tercero Mira, con mi mono, no Oh, de que estoy jugando mal ya Ya basta de tonteras Se acabó Si, se acabó Se acabó Tendiendo No No Yo pensé que llegaba Un error técnico Bien Chivo 8 a 3 3 a 0 Malió la pena el esfuerzo No 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 fucking fat con recordo con recordo abajo igual es como más como diferente mira el guatón 15-30 y llegó weán vamos federer que extraordinario jugador federer ¿cómo será federer jugando a esta weá? ¿te imagina ahí? escucha sería un juego de esta weá ¿qué es la onda Basu? Basu González weá sería entretenido a ver yo creo pura adrenalina la weá uy que buena pelota sería vamos eso es que corre el guatón yo te voy a hacer correr mira me falta un culeado mira 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 oh me faltó pantalla vamos vamos me faltó pantalla 3-1 dale dale vamos nos quedó ese batero que hueá que hueá un globito un globito un globito un globito no lo hace para nadie ¿no? claro otro más entonces regalándole los puntos esas pelotas de globos salen de la nada mira me reventó me hizo cagar en un set toma 0-4-1 vamos y son 7 weá no será mucho no 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 el tie-deck el tie-deck son 7 son 7 puntos mira los globos tontos esto debe ser el mejor de 3 sets o 5 lo máximo que puede ser es 5 no sé en qué voy a tirar la pucina yo creo que es normal porque no llego no llego no llego llegué vamos vamos que buen punto compadre lo difícil hace es que vamos gordo vamos gordo yo te voy a hacer correr ahora corre ahora corre con todo ahora vamos chancha vamos chancha mira mira como corre la chancha ahora ahí tenis ahí tenía ahí tenis vamos vamos corre gordito oh llegó No, se había llegado, no me gusta, había llegado, vamos, quería un 5-1 para ese A, sale, ya, mira, había visto el punto, estamos con la tranquilidad de haber ganado el primer set, era un periodo type, yo iba perdiendo, yo debería haber ganado, tú me desconcentraste, no, no, 4-2, vamos, no, se la cambié, se la cambié al gordo, pero yo llego, cachai, si es el que me da rabia que llega, pero no le pega, no, si este va en la grasa compadre, la grasa diposa, vamos, el computador no se equivoca, corre, corre, vamos, No, 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 Qué buen punto compadre, mano de piedra, Qué injusticia más grande, TISA, MÁS GRANDE, �eta Toma Que esta wea injusta weon Puta El juego se esta comportando bien con el invitado nomás Pero que injusticia Toma ahí esta el in Vamos Injusticia weon Injusticia Injusticia No vi donde esta la wea Corre fat Haciendo correr Ah, bueno, me teniste chato Gordo Toma Vamos, vamos, vamos Está que blando Este juego es mío, weón, este juego es mío, vamos Lo puedo perder acá Mira el gordito, mira el gordito Mira el gordito Qué gordito, a ver, qué gordito acá Qué gordito aquí Mira, weón Toma No, ventaja para él Vamos ¿Qué pasó? Chuta Me quedó Vamos 4-3 Vamos, que se puede, vamos 4-3 Se acabó esta huella Bueno, ya no Chuta Estoy jugando bien Es tu momento Puede ser Puede ser, puede ser Mira, Ace Hay momentos y momentos Sí Como dijo un personaje por ahí Buena pelota Buena pelota Sufriendo Uy Remontó Vamos, vamos 4 iguales, señor Vamos bien, vamos bien También se prende Este cuantan don es Muy difícil Baja Cansa la hueá, loco Tengo el dedo para colineta Do igual 0-30 Con una hueá de Amor propio Vamos, concéntrate Doc Vamos, Doc Qué buena pelota, compadre Todo el dribbling Me quebró No puede ser nada Pasamos por un bajón psicológico Sí, psicológico No Hola, tiró rápido Y no romperé Vamos, gordito Vamos, gordito Bueno Buena ¡No! ¡Chuta! ¡Qué corto! ¡Chuta! ¡Corre gordo! ¡Chuta! ¡Chuta! Un instante crítico del partido ¡Ajera! ¿Veis? Parte correcto, muy bien. ¿Veis? 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 Complicado contrincante, ¿verdad? ¡Ajera! ¡Ajera! ¡Juntos! Sí, todo bueno. ¡Ajera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ajera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ajera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ajera! ¡Ajera! ¡Vamos, vamos! ¡Todo desanguladas! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Dius! ¡Dius! Peleado el partido, peleado, peleado. Está brígido. Acá no se puso 6-4. Quiero forzar el tie-bake. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Está quedando de nuevo. ¡Vamos! ¡Que se mueve! Con fe todo se puede. ¡Claro! ¡No me desconcentrís! ¡Me desconcentraste! Con optimismo y fe. Por eso se pide silencio en el tenis. Por eso el juego es realista. ¡Vamos! ¡Me cago! ¡Vamos! ¡Qué difícil! Estoy sufriendo. Nada de fácil. Me gano. ¡Vamos! ¿Ganaste el set? ¡Vamos! ¡Vamos! Merecido... Merecido triunfo. Merecido triunfal. Merecido triunfal. A continuación. Merecido triunfal. Merecido triunfal. Merecido triunfal. Buena. Vamos, vamos. Otro partido de cota cero. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Chuta. 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 Ya lo hablo. Chuta. Chuta. Mira, poza tontera, huevón. Qué huevón más tonta la huevón de los globos. Mira. Mira, qué tontera más grande, huevón, esos globos, huevónes. Mira qué tontera. Ya. Bueno. Es el gordito, hace su máximo esfuerzo. Puta guadoncita, ¿por qué el morado se ve más gordo que el azul, huevón? Porque está más gordo, huevón. Pero no es gordo, son iguales. Porque es un fucking fast. Tienen el mismo color, solo que el morado se ve más gordo. Y el mío está todo insolado, huevón. Parece Jaime. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Unos bombazos rigidos. No contaba con eso. Buenisima. Uy, que difícil. No, no, no. Oh. No, no. Chuuu, dale, 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 jugaste bien Nooo, we're on, put it ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Le pegué el aire! ¡Mmm! ¡Chuta! ¡No hay la raqueta! 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 ahhh que fácil dale 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 mira como te la regalo mano ... ... ... ... ... ... ... ... creo que esta el computador no se equivoca pareciera que esta en toda la cancha ... soy la cancha la chancha la chancha ... eso es por burlarte de tu contender ... de tu contender ... 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 Que horrible viejo, lo jugué muy mal. Lo jugué muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Uh, da mierda. Campeón. Ay, me agarré, me agarré. Me quedé cansado. Uy, buen partido. Qué buen partido, compadre. ¿Por qué se hace C2? Ah, porque yo soy el segundo player. Uy, muy buen partido. Extraordinario juego. Qué bueno que quedó grabado. Estuvo bien entretenido. Oye, hay que recordar que este juego no solamente es de dos players. Se puede jugar dobles también. Ven, miren. Se puede jugar de dobles también. Ah, colocan dobles. No, ahí no me hacía no jugar más, pero por último para decirles que nosotros podemos ser los dos juntos contra el computador o el computador con... cada uno con un autómata, creo. Sí. ¿O no? Por ejemplo, ahí está automatizado. Player 1 y Player 2, ¿cachai? No, este juego es muy notable, muy entretenido y está bueno hacer una revancha, compadre. Sí. Cuando guste, cuando guste. Parece simple, parece fácil, pero en verdad es cansador, hermano. El tío es que llega un momento en que tú el joystick... No sé para qué sirve apretar el botón para darle fuerza, como para darle fuerza a los paletazos. No, con el botón tú diriges... con el palanque y botón... Ah, sí. Con el palanque y botón al mismo tiempo dirige el golpe y como que la fuerza también debe estar como... la posición del personaje debe influir, hermano, porque... O sea, según la palanca y con el botón, tú le das a la primera parte de la... a la malla, digamos, hacia la malla, o hacia tirón más largo. Oye, qué bueno que Atari Tennis se acaba de unir aquí al juego. Recuerdo gracias a Denis que se le ocurrió jugar un buen partido. Es que este juego era muy divertido. Y espero que tenerte de nuevo para que sigamos grabando realmente otros juegos que les gustan. Con todo gusto. Chau, vemos. Un abrazo y que estén bien. A descansar, a descansar, hermano. Sí. Chau, que estén bien. Tienes...